¡Oh, Caillou! ¡Eso te hace ver tenebroso! ¡Ya sé! ¿Por qué no contamos historias de terror? ¿No tenemos miedo? Había una vez dos niñas que estaban montando bicicleta a través de un bosque espeluznante. Empezó a oscurecer y ellas podían escuchar búhos ululando en los árboles a su alrededor. Entonces empezaron a sentir mucho, mucho miedo. De repente se les cayeron las cadenas a sus bicicletas y se quedaron atrapadas. Estaban tan asustadas y temblorosas que no podían arreglar las cadenas. ¡Nunca vamos a poder salir de aquí! Entonces ellas escucharon un sonido extraño que venía del bosque a sus espaldas. Se voltearon con cuidado y se toparon con un fantasma. ¡Un fantasma! ¡El fantasma se acertaba cada vez más y más! ¡Vete de aquí! El fantasma voló a través de ellas y luego sobre las bicicletas. ¡Oye, aléjate de nuestras bicis! De repente, el fantasma se desvaneció y las niñas vieron que las cadenas de las bicicletas estaban mágicamente arregladas. ¡Clementina, eso no fue tenebroso! ¡Era un fantasma amigable! ¿Leo? Ah, no tengo miedo. Estaba fingiendo. Voy a contar una muy esperuznante. Había una vez un niño que vivía en una granja con su papá. Ellos hicieron un espantapájaros para que asustara a los pájaros y no se comieran los vegetales. Esa noche hubo una tormenta y el niño se despertó. Emio a través de la ventana de su cuarto y vio el espantapájaros parado en el huerto. ¡Papá! ¡Papá! ¡El espantapájaros se está moviendo! No seas gracioso. Ellos no se mueven. El papá dejó que su hijo durmiera con él en su habitación porque estaba asustado y pronto se durmieron. Por la mañana, ambos miraron a través de la ventana, pero el espantapájaros no estaba. Entonces, ¿el espantapájaros tomó vida? Tal vez su gorro solo salió volando. ¡Es el espantapájaros! ¡Viene por nosotros! ¡Déjenme entrar! Sé que no están dormidos. Los puedo escuchar hablando. ¡Papá! ¡Eres tú! Les traje chocolate caliente y galletas. Está muy cómodo aquí. ¿De qué han estado hablando todo ese tiempo? Estábamos contando cuentos muy tenebrosos. Pero no tenemos miedo. No, no tenemos nada de miedo. Papi, ¿te gustaría dormir también en la carpa esta noche? No creo que cabría, Caillou. Pero, ¿qué te parece si duermo en el sofá en caso de que venga el espantapájaros? ¡Eso sería fantástico! Así no te perderás toda la diversión. Los tres cerditos temblaban de miedo. ¿Funcionaría su plan o el lobo feroz pronto estaría dentro de su pequeña casa? De repente, el lobo feroz entró por la chimenea y con un gran chapuzón cayó en la huella de cocinar. Y los tres cerditos vivieron felices por siempre. Esa historia da mucho miedo, papi. Un lobo feroz no puede bajar por la chimenea. ¿Verdad? Por supuesto que no, Caillou. Es un cuento. Ahora es hora de dormir. Se hace tarde. Buenas noches, Caillou. Buenas noches, papi. ¡Despierten! ¡Papi! ¡Mami! Caillou, querido, ¿qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Hay un monstruo debajo de mi cama. Lo oí gruñir, mami. Creo que es el lobo. Oh, Caillou. El lobo feroz no es real. Pensé que tal vez podía dormir aquí con ustedes. Ya eres un niño grande, Caillou. Debes dormir en tu cama. Caillou, ¿qué tal si voy y miro debajo de tu cama? Vamos, hijo. Vamos a investigar juntos. Está bien. No escucho nada. Venía de allá abajo. No, nada de monstruos. Mira dentro del armario. A veces los monstruos se esconden ahí. Tampoco hay monstruos aquí. Ten cuidado. Ten cuidado. Tampoco hay monstruos aquí. Pero lo escuché. Ahora, puedes volver a la cama. ¿Puedes mirar debajo de la cama otra vez para estar seguros? Listo. Listo. Pero luego tienes que dormirte. ¡Monstruo. ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Es el lobo feroz! ¡Nos va a comer! ¡Miau! Oh, no es el lobo feroz. Es solo Gilbert. Creo que Gilbert ha estado ronroneando mientras dormía. Él hace eso cuando está soñando. Perdona que te haya llamado monstruo, Gilbert. No estaba asustado de verdad. Sabía que era Gilbert todo el tiempo. Que duermas bien, Caillou. Mami y yo estaremos cerca por si nos necesitas. Pero estarás extra seguro con Gilbert a tu lado. Hoy, Caillou estaba en el zoológico con Mami, Papi y Rosy. Está bien, Rosy. Solo son ovejas. Son suaves y amigables. ¿Ves? ¡Guácala! ¡Un beso de Chiva! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Vete de aquí! ¡Déjame! ¡Vete a buscar tu propio helado! ¿Qué te pasa, Caillou? Oh, se te cayó el helado. Está bien. Podemos comprarte otro. No es mi helado. Es mi nariz. Una abeja mala me picó. ¡Oh, no! ¡Pobre Caillou! Esto te va a hacer sentir mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me picó, Mami? Probablemente porque pensó que querías hacerle daño, Caillou. Bueno, sí trató de espantarla. Trató de comerse mi helado. Caillou, no debes manotear las abejas. Son criaturas muy especiales. Vamos, sigámosla a ver a dónde va. ¿Esa es su casa? Sí, Caillou. La casa de una abeja se llama Colmena. Esa casa es muy grande para una abeja. La verdad es que miles de abejas viven ahí. Escucha con cuidado y verás. Suena como un avión, papi. ¿Qué están haciendo esas? Están recolectando néctar para luego hacer miel. A las abejas les encanta lo dulce. ¿Como el helado? Exactamente. Esa abeja no quería hacerte daño. Solo quería un poco de tu helado. Ellas deben decir, por favor. Vamos, yo sé de algo que te va a hacer sentir mejor. ¡Mira! ¡Un caballo! Casi, Caillou. Ese es un burro. Disculpe, ¿mi hermano y yo podemos montarnos? ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Qué alto estamos! Aquí. Esto te mantendrá seguro. Agárrate de tu hermanita, Caillou. No queremos que se caigan. ¡Guau! Debes tener mucha fuerza para cargarnos. Así es. Los burros son pequeños, pero muy fuertes. ¡Como yo! Hoy, mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy a disfrutar de un día en el parque acuático. Como un buen hermano mayor, Caillou estaba enseñando a Rosy a nadar. Bien, Rosy. Todo lo que tienes que hacer es patear muy rápido. Así. Ahora, tú. Muy bien, Rosy. Caillou, eres muy buen maestro. Miren, esos niños están luchando contra un barco pirata. Creo que ellos podrían usar tu ayuda. Capitán Caillou, ¡a rescate! Espera, Caillou. Tienes que ponerte protector solar. Pero yo quiero pelear contra los piratas. No vas a poder pelear si te quemas la piel con el sol. De acuerdo. Pero rápido. No podemos permitir que los piratas tomen el parque. ¡Ah! ¡Está frío! ¡Quieto, Caillou! ¡Listo! ¿Qué? ¡Miau! Mami, no puedo pelear contra los piratas. Así. Se van a reír. Bien, Capitán Caillou. Ven aquí. ¡Listo! Ya puedes ir a salvar el mundo. ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos a hundir el barco pirata! ¡Lista! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Ay, marinero! ¡Cuidado, Caillou! ¡Los piratas se están defendiendo! No te preocupes. ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Hombre a la borda! ¡Sí! ¡Los logramos! ¡Guau! ¿Qué hicimos, Rosy? Evitamos que los piratas se apoderaran del parque. ¡Yay! Después de tantas emociones, imagino que querrán descansar. ¿Qué tal si todos nos montamos en el río lento? Eso suena divertido. Esto es muy relajante. Es muy lento. ¿Podemos ir más rápido? ¿Por qué no hacemos una carrera hasta la palma? ¡Listo! ¡Aquí voy, Caillou! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Por qué se mueve tan lenta la fila? Ten paciencia, Caillou. Este es el juego más grande del parque. Valdrá la pena esperar. ¿El más grande? ¿Podemos ir al segundo más grande? No te preocupes, Caillou. Hay un tobogán al lado del otro. Podemos bajar juntitos. Ah, bueno. ¿Estás lista, mami? Tengo un poco de miedo. ¿Puedes agarrarme? Por supuesto, mami. Yo te protegeré. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Ves, Caillou? Eso no estuvo tan mal. Gracias por agarrarme la mano, Caillou. Eres muy valiente. ¡Eso fue mojatástico! ¡El compagno! ¡Vamos! ¡Gracias!